Como parte de los aseguramientos en Santiago de Cuba ante la COVID-19, el Consejo de Defensa Provincial visitó la fábrica de helados y boney, donde chequeó la estabilidad en la producción de helados y sus derivados, como las paletas y los bocaditos, aún insuficientes para satisfacer la demanda del pueblo, así como la elaboración de dulces para su distribución y comercialización en los diferentes puntos de venta en la ciudad. De igual manera, en el combinado lácteo se comprobó la puesta en marcha de la máquina empastilladora de queso, producto del aporte de soluciones de los trabajadores. Aquí se examinaron los planes de producción del yogur natural, de soya y postes de yogur, mientras el presidente y la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Lázaro Espósito Canto y Beatriz Johnson, insistieron en la necesidad de incrementar los niveles de producción tanto del yogur como del queso crema. En la fábrica de caramelos La Rosita se comprobó además el mantenimiento de los hornos artesanales, la instalación de ventiladores en los mostradores y se espera próximamente el funcionamiento de la misma. Durante el recorrido, el Consejo de Defensa Provincial verificó la terminación de obras de los nuevos mercados agropecuarios estatales en la calle Gallo y La Plaza, este último ubicado en los alrededores de la base del sistema de ambulancias del CIUM, que se construye con apremio en aras de garantizar la alimentación del pueblo santiaguero. El Consejo de Defensa Provincial supervisa diariamente el aseguramiento productivo en diferentes renglones de la economía y el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas en Santiago de Cuba con el objetivo de hacer frente a la pandemia por coronavirus que afecta al territorio nacional. Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.